34 minutos de partido, atención porque va por Argentina, por arriba en búsqueda de abrir el marcador de este partido Reitero, le quedan casi 10 minutos, a este primer tiempo le va a pegar a la pelota Messi Una linda oportunidad para el equipo Luis Celeste, va a llegar la ejecución del número 10 A ver que hace Messi, seguramente meta el centro, aunque también le puede pegar al arco Vino el centro cerrado de Messi, la sacaron, la sacaron, la busca nuevamente Argentina Le cae la pelota a Messi, la tira el número 10, prefiere jugar al medio, va a llegar el envío, rastrero al área, va a Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! Messi en una pelota, que vino filtrada al área, la tomó el número 10 Se conremata, rastrero cruzado contra el palo derecho ¡Inatajable para el arquero Ryan! Y en 35 minutos, Argentina, que prácticamente no había llegado al arco, consigue el primero ¡Gana el equipo Luis Celeste! ¡Uno para Argentina! ¡Cero para Australia! ¡Messi! ¡Messi quiere conducir a Argentina a los cuartos de final! ¡Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y otra vez Messi, como tantas veces el capitán se pone El equipo al hombro encuentra ahí una pared adentro mismo del área Aprovecha un buen pase, una buena combinación ahí con sus compañeros Y es un gol como tantos que ha hecho Messi a lo largo de su carrera Desde ese mismo sector ha rematado y ha convertido una cantidad innumerable de goles Hoy abre el marcador en un partido que venía complicado para Argentina Se pone en ventaja la Luis Celeste Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Está ganando Atención porque se entreviene al arquero en el fondo de la roba argentina ¡Está gol Álvarez! ¡Gol! 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 Llegó el segundo del equipo de Scaloni Un error en el fondo Un error del arquero Ryan Un error infantil Para que Argentina ponga el segundo Se había complicado Martínez Pero el que termina pagando ahora el error en el arco Es el arquero Ryan 57 minutos de partido Dos para Argentina Cero para Australia Se va directo a los cuartos de final el equipo de Scaloni Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y hay que ver la buena presión que hace la jugada también Rodrigo Depol Que presiona al arquero que abusa mucho de su confianza Ahí Matthew Ryan Que sale mal con los pies Pierde la pelota justamente ante el delantero Y Julián Álvarez El hombre que había sido discutido Que la gente pedía que no jugara de titular Bueno le roba la pelota al arquero Convierte el segundo gol La Argentina empieza a asegurar el pasaje a cuartos de final Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país El balón que lo toca sobre el sector izquierdo Ahora el equipo australiano con Sijet Jugaba allí Bejic te voy a decir El número 16 La pelota venía rumbo al metrón del campo Le vuelve a quedar a Bejic Avanza con balón dominado Mete el centro Envío a larga La sacaron Que de ahí nomás el disparo ¡Gol! ¡Gol! Godwin ¡Gol! De Australia Godwin El número 23 Afuera del área Sacó el remate Señores La banda de guardar Descuenta Australia 76 minutos y medio Le quiere poner emoción Al final del partido Ahora Argentina Ganando por dos goles contra uno Descuenta el equipo australiano Godwin pone gol Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y esto sí señores Que es una sorpresa Remata Godwin Desde afuera del área Que se encuentra con una pelota Boyando La pelota rebota En Fernández El volante argentino Y termina en el fondo de la red Esto no va de acorde Al trámite De este segundo tiempo Pero descuenta Y se pone a tiro Australia Sigue ganando la Luis Celeste Pero ahora dos a uno Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montemideonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior